La Navidad El machismo en estas fiestas hay que erradicar Navidad, Navidad, otra Navidad Feminismo para todos hay que regalar Navidad, Navidad, otra Navidad Feminismo para traunista hay que regalar Navidad, Navidad, otra Navidad Feminismo no hay que escapar, no hay desigualdad Navidad, Navidad, otra Navidad Feminismo para traunista hay que regalar